Bien, hace más de una semana que persiste este conflicto del gremio de las camioneros que le reclama a la empresa Camusi Gas del Sur por despidos de camioneros. Ahora, ¿por qué, Luis, los camioneros ahora bloquearon la entrada de correo argentino? Bueno, en todo este conflicto hay cosas que no se entienden. Por ejemplo, hay una distribuidora de gas en Chubut que se llama Camusi que contrata a un correo privado que se llama Correos del Sur para distribuir su factura. La factura de gas. La factura de gas. Esta empresa, este correo privado aumenta sus precios un 130% en relación a lo que cobraba antes. Entonces Camusi le da de baja. Entonces la empresa esta despide a este personal por el cual protesta el sindicato de camioneros. Posteriormente la empresa Camusi convoca una licitación para hacer ese trabajo y lo gana el correo argentino. La pregunta es ¿por qué bloquean la entrada del correo argentino? Si la empresa que realizó los despidos es el correo privado. Digamos, no se entiende en este conflicto porque pareciera que el eje estuviera centrado o en el Ministerio de Trabajo o en el Ministerio de Planificación o en una empresa estatal como es el Correo Oficial, el Correos Argentinos, que realmente interviene tarde, después que se han producido estos despidos. Yo creo que si hay trabajadores con relaciones laborales precarizadas o despedidas, un conflicto tiene una lógica y tiene un sentido. No se entiende por qué en este caso se bloquea la entrada al correo oficial. Claro, una interpretación puede ser que si ellos no van a entregar la factura que tampoco lo entregue otro correo. Lo que dice el sindicato es que el Correo Argentino pudo ganar esa licitación porque tiene costos subsidiados. Lo cual es ilógico porque pareciera que el sindicato termina protegiendo a la empresa que despidió a los camioneros. Es decir, resulta un poco paradójico. Yo creo que si se lo ve puramente desde el enfoque gremial, no tiene mucho sentido. Yo creo que el encuadre de esta situación es el encuadre político que prácticamente desde mediados del año pasado se viene produciendo un distanciamiento cada vez más pronunciado por parte de Hugo Moyano con relación al gobierno. Y esto probablemente tenga que ver también con las elecciones que va a haber en junio dentro de la CGT. Sin embargo, esta política de distanciamiento cada vez más pronunciado por parte de Moyano, la verdad es que no le ha conseguido nuevos aliados, sino que por el contrario se ha distanciado o puede distanciarse de muchos de los que en este momento lo respaldan. O sea, hay que ver cómo termina esta situación. Muy bien, ahora está más claro. Gracias Luis. No, gracias.